Tengo burros en la pizza y granos en el culo Tengo tabañones y pierdas los cojones Afeita, 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 afeita Afeita, 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 afeita Tengo burros en la pizza y granos en el culo Tengo tabañones y pierdas los cojones Afeita, 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 afeita Afeita, 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 afeita Afeita, 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 afeita Afeita, 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 afeita Tengo burros en la pizza y granos en el culo Tengo tabañones y pierdas los cojones Afeita, 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 afeita Afeita, 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 afeita ¡Faita, faita, faita!